En una ocasión venía en un avión y por viajar mucho me ascendieron a clase ejecutiva. Lo curioso fue que la persona que estaba a mi lado llamó a alguien y le dijo, mira, voy en clase ejecutiva, pero esta porquería de avión, el asiento no se reclina totalmente ni se hace cama. Y yo escuché que a él le ascendieron igual que a mí. Es decir, él no pagó dos mil dólares más por el asiento en el que iba. Él fue premiado, él fue recompensado igual que yo, pero él menospreció hablando lo que no tenía, hablando lo que no hacía, el lugar donde iba. Y muchas veces yo me digo, ¿será que yo voy en primera clase y no me he dado cuenta? Deténgase. Si yo no tengo un corazón agradecido, comenzaré a quejarme, comenzaré a menospreciar lo que tengo. Y no es la voluntad de Dios. Hola, qué alegría que estemos juntos para hablar uno de los temas que más me apasiona, la gratitud. La gratitud es un estilo de vida. No es algo natural al ser humano. Lo que es natural al ser humano es quejarse. Lo que es natural al ser humano es reclamar, es ver lo malo, es hacer drama de todo. Es menospreciar lo que hay. Y eso solo significa que el corazón esté enfermo, que estoy resentido o que la amargura ha tomado mi corazón. ¿Pero qué dice la Biblia sobre la gratitud? Observe lo que dice 1 Tesalonicenses 5.18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Seamos agradecidos en toda circunstancia. No nos está diciendo si es bonito o si es feo, si me gusta o no me gusta. Lo que está diciendo es que lo que hay uno lo transforma en agradable, en bello y produce felicidad cuando tengo un corazón agradecido. Eso es lo más bello a entender. O bien nos lo recuerda el Salmo 103, del 1 al 5. Alma mía, alaba al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Es decir, cuando yo ordeno al alma que alabe a Dios, es que mi alma estaba desviándose por el camino equivocado. Estaba quejumbroso, quejándome, haciendo drama. Yo no he visto si es bello o si es feo. No, yo tengo que tener un corazón agradecido. Y eso significa que el Salmo nos está diciendo que yo tengo que ordenarle a mis emociones. Tengo que hablarme a mí mismo de que yo tengo que alabar a Dios. Es decir, la gratitud no es un sentimiento. Es una decisión, una actitud del carácter que conduce los sentimientos y las emociones para que encuentren plenitud y realización en Dios. Alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque no debes de olvidar ninguno de sus beneficios. Él perdona nuestros pecados. Él provee de bienes nuestra vida. Él nos alimenta. Él nos rescata del sepulcro. Él nos llena de compasión y de amor. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece. Lo que está diciendo es que una persona agradecida es una persona que se rejuvenece en sus fuerzas, en su energía, en su vitalidad. Es una persona que tiene sonrisa en los labios, que tiene brillo en los ojos, que tiene contentamiento, que su rostro no es tenso, sino que es un rostro distendido. Es un rostro que expresa gratitud con Dios y con los demás. Por eso, hoy mismo, comience a ordenarle a sus emociones que comiencen a alabar a Dios, a glorificar a Dios, exaltar a Dios por todos los beneficios que nos ha dado. Una de las recomendaciones que siempre damos para que uno tenga un corazón agradecido es que uno debe de llevar un diario de gratitud. Lleve un diario de gratitud. Tres cosas diarias por las cuales usted es agradecido. Por ejemplo, es agradecido porque tiene manos. La otra vez, escuchaba a alguien que sin manos, nació sin manos, toca la guitarra con los dedos de los pies y canta, y a él le preguntaron, ¿qué es un milagro? Y a él se le mojaron sus ojos y dijo, cuando yo veo a alguien levantar una mano, yo veo un milagro. Aquí le hago la pregunta. ¿Hace cuánto usted no llora de emoción porque tiene manos, porque tiene voz, porque tiene ojos, porque tiene pies, porque tiene un lugar donde vivir, una cama donde acostarse, porque tiene algo que le caliente o algo que le enfríe el ambiente para que el ambiente sea agradable, porque tiene trabajo? Deténgase. Si yo no tengo un corazón agradecido, comenzaré a quejarme, comenzaré a menospreciar lo que tengo, y no es la voluntad de Dios. Por eso Filipenses 4, 4 al 7 dice, alégrense siempre. Pablo lo escribe desde la cárcel. Desde una cárcel romana, estar allá en un lugar totalmente inhóspito, en un lugar difícil, pero él dice, alégrense siempre. Insisto, como quien dice, no pueden tomarlo por poco. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Es decir, cuando yo tengo un corazón agradecido, soy alegre, soy amable. Y esta amabilidad y esta alegría contagia a los que están a mi lado. El Señor está cerca, sigue diciendo Pablo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y con acción de gracias. Es decir, cuando yo tengo una necesidad, Dios no la ignora. Dios conoce mi necesidad antes de que yo la tenga. Dios conoce lo que yo necesito. Dios conoce hasta la intención de mis pensamientos. Él sabe lo que necesito. Y Él nos dice, si soy generoso con los pajarillos del campo, si soy generoso con las flores del campo, ¿cuánto no más con ustedes, mis hijos? Por eso, alegrémonos. Y si hay una dificultad, presentémoslo delante de Dios con acción de gracias. Presenten sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y entonces viene la consecuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando el gozo viene al corazón y la paz inunda nuestra vida, es porque hemos rendido nuestras quejas y las hemos cambiado por gratitud, por alegrarme, por contentamiento, por gozo. Y entonces, cuando yo soy agradecido, cuando yo tengo gozo, cuando experimento la presencia de Dios en mi vida y he sacado todo mi dolor delante de Él, yo experimento una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí cuando los demás nos dicen, ¿cómo es que tienes paz en medio de esa circunstancia? ¿Cómo es que puedes reír en medio de esa circunstancia? Eso solo se logra cuando tenemos un corazón agradecido. La gratitud se expresa con palabras, con obsequios, con reconocimiento. La gratitud se expresa de diferentes maneras. A Dios con alabanza, con adoración, entregándole mi corazón. Un corazón agradecido protege las emociones de la amargura, del resentimiento. Y uno no necesita tener mucho. Pablo ahí en la carta de los filipenses dice, estoy agradecido con ustedes por lo que me han enviado con Epafrodito. Es olor fragante, es olor a cielo. Estoy lleno. No necesito nada. No me falta nada. Un corazón agradecido hace que nosotros no necesitemos nada. Un corazón egocéntrico, un corazón herido, un corazón autocomplaciente, es un corazón que no valora lo que los demás hacen. Por eso siempre tenga una palabra de gratitud con los demás. La gratitud evidencia que usted tiene una alta cuota de humildad. Cuando usted solo critica, cuando usted solo hace drama, cuando usted no tiene un corazón agradecido, simplemente lo que es su evidencia es que hay conflicto en nuestro corazón. Lo opuesto a agradecer es reclamar, es imponer, es exigir, es demandar. Yo estoy pagando. Usted es mi cónyuge o usted es mi padre. No, uno siempre tiene que tener un corazón agradecido. La gratitud nos permite concentrarnos en lo bueno, en lo hermoso, en lo bello. Haga sol, caiga lluvia, caiga nieve, esté en medio de un lugar donde nunca ha estado. Tenga un corazón agradecido y todo va a florecer. Y esto es hermoso porque nos permite contagiar a los demás de una alegría que transmite paz y alegría. Es importante que en nuestro hogar haya gratitud, gratitud por el gesto amable, gratitud por la dedicación, la gratitud porque me has dado seguridad, gratitud porque nos respaldamos el uno al otro. Lo opuesto a la gratitud en la casa es el grito, el reclamo, es la insatisfacción, el ver lo malo, el ver las cosas que no están como yo quería. Es un espíritu de insatisfacción si no hay gratitud. Por eso llenemos nuestra casa de gratitud. Un corazón agradecido no olvida ninguno de los beneficios que Dios le ha dado. Un corazón agradecido se detiene a contemplar, apreciar, admirar. Por eso deténgase. Hoy corremos mucho. Deténgase para ver el atardecer, el amanecer, para contemplar, para contemplar a sus hijos mientras duermen, a su cónyuge, para recordar las cosas bellas que ustedes han vivido. La gratitud es aprender a no exigir, a no demandar, sino a valorar lo bueno que la otra persona tiene. ¿De dónde surge un corazón agradecido? Surge de un corazón sano, de un corazón que renunció a la herida, que renunció al reclamo, a la exigencia. Por eso tenga usted un corazón agradecido. ¿Qué nos impide a nosotros tener un corazón agradecido? El orgullo, la vanidad, el reclamo, la ira, el enojo acumulado. Esto nos hace gritar, ofender, herir, tener una mirada fría. Por eso yo tengo que preguntarme si hay algo que está deteniendo la gratitud en mi corazón. Si yo todo es reclamo, reclamo por todo, hay algo que no está bien. En una ocasión venía en un avión y por viajar mucho me ascendieron a clase ejecutiva. Siempre que eso ocurre, principalmente será un vuelo de 10 horas, yo llamo a Helen, a mi esposa, y le digo, mi amor, me ascendieron a clase ejecutiva, podré dormir mejor. Aunque siempre voy con un corazón agradecido, vaya donde vaya. Lo curioso fue que la persona que estaba a mi lado llamó a alguien y le dijo, mira, voy en clase ejecutiva, pero esta porquería de avión, el asiento no se reclina totalmente ni se hace cama. Esta porquería de avión ni televisor tiene en su asiento. Y yo escuché que a él le ascendieron igual que a mí. Es decir, él no pagó 2 mil dólares más por el asiento en el que iba. Él fue premiado, él fue recompensado, igual que yo. Pero él menospreció, él subestimó, hablando mal, hablando lo que no tenía, hablando lo que no hacía, el lugar donde iba. Y muchas veces yo me digo, ¿será que yo voy en primera clase y no me he dado cuenta? Y yo tenemos que entenderlo. Uno tiene que tener un corazón agradecido si no ocurre un efecto que yo he llamado el autoboycott. Es decir, es autosabotearme a mí mismo. En lugar de yo valorar el premio que he recibido, subestimo el premio que he recibido. ¿Qué impide que yo tenga un corazón agradecido? Escuchar a otras personas que reclaman. Y yo caigo en la trampa de reclamar igual que ellos. Algo que nos roba la gratitud es el exceso de ocupación, la tensión, el no descansar lo suficiente. Eso hace que yo siempre esté agotado, rendido. Y yo no veo lo bueno, sino todo lo que tengo pendiente. Por eso es importante que yo tenga una vida de equilibrio. Que aprenda a descansar, que aprenda a detenerme. Es creer que los demás me deben. Es que yo se los di, ahora ellos me deben. Nunca piense que los demás le deben. Cuando yo pienso que los demás hacen lo que hacen porque tienen un corazón agradecido. Algo extraordinario ocurre en la casa. Y permítame terminar con algunos beneficios de la gratitud. ¿Aprendemos a vivir con alegría? ¿Aprendemos a vivir felices con lo que tenemos? ¿Manejamos mejor el estrés? Y eso nos permite a nosotros, aún en medio de la mucha ocupación, estar agradecido. Uno de los beneficios de la gratitud es que me permite disfrutar el momento que vivo y dejar de vivir en el pasado o en el futuro. O dejar de vivir en el lugar que yo un día viví y ahora vivo acá. No, yo tengo que poner mi corazón donde yo estoy. Un corazón agradecido vive el presente a plenitud con sentido de eternidad. Y suelta el pasado con todos sus dolores. Por eso yo tengo que aprender a tener un corazón agradecido. Cuando tengo un corazón agradecido, valoro lo que tengo. Y los obstáculos son oportunidades para crecer. Aprendemos de cada experiencia. Disfrutamos lo bueno que los demás tienen. Tengo una mayor capacidad de contemplación y de análisis. Y sobre todo, un corazón agradecido es alguien feliz. Llene su casa de gratitud y enseñe a sus hijos a ser agradecido. Levántese cada mañana para decir, es un día maravilloso, extraordinario. Aunque los demás lo vean oscuro y nublado, usted diga, es hermoso, es maravilloso. Y los demás aprenderán a mirar a través de la neblina lo bello que Dios ha creado. Una dama llegó a su nuevo hogar. Era un hogar de ancianos. Por primera vez iba a estar en este lugar de ancianos. La mayoría de las personas se quejaban siempre cuando llegaban a este lugar de ancianos. Porque ya no vivían en su casa, en su entorno. Ya no estaban con su familia, sino que estaban al cuidado de expertos. La persona que llegó era novidente. Cuando entraron a la habitación, ella dijo, es hermosa, es bella. Pero señora, ni siquiera se le ha descrito, dijo la joven. No importa, hija, le dijo la dama. No importa. Es bello porque yo lo determino. Es bello porque determino poner mi corazón acá. Es bello porque puedo ver el esfuerzo de cada uno de ustedes de prepararlo todo antes de que yo llegara. Es bello porque Dios me tiene aquí. Y eso lo hace bello. En ese momento, cuando leí esa historia, yo me dije a mí mismo, ayúdame a ver la belleza de todo lo que nos has dado. En una ocasión le pregunté a un amigo que había perdido mucho de su vista cuánto pagaría por volver a ver. Y él hizo una pausa y dijo, todo el dinero del mundo, Sixto, vendería mi casa, lo vendería todo para volver a ver. Y al hacer su reflexión me dijo, es que ustedes los que ven no saben lo que tienen. Y entonces me di cuenta que yo soy un milagro. Usted y yo somos un milagro. La gratitud nos permite transformar el ambiente donde estamos en un paraíso. La gratitud nos permite ver lo bueno en los demás. La gratitud nos permite estar lleno de contentamiento y de alegría. La gratitud nos convierte en personas más agradables. Y la gratitud hace que usted se rejuvenesca. Pido a Dios que llene nuestro corazón de gratitud y que nuestra casa esté llena de alegría y de sonrisas. Y que todos estemos disfrutando los regalos grandes y pequeños que Dios nos ha dado. Deténgase para agradecer a Dios. A Dios por cada favor que ha recibido. Deténgase antes de entrar a su trabajo. Contémplelo y dé gracias de emoción porque usted lo tiene. Deténgase para contemplar el plato de comida. Lo que está tomando. Y que usted pueda decir, Señor, gracias. Gracias por este milagro. En ese momento sus ojos serán abiertos y su corazón estará lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga y feliz de estar con ustedes. Un abrazo a la distancia.